Tenemos un ejercicio de cinemática que corresponde a fisiquimía de cuartola ESO, concretamente un ejercicio de tiro vertical descendente. Dejamos caer el objeto desde lo alto de una torre y medimos el tiempo que tarda en llegar al suelo, que resulta ser de 2,4 segundos. Es decir, dejamos caer el objeto y tarda un tiempo de 2,4 segundos. En el apartado A nos pide y calcula la altura de la A torre. Cuando lleguemos al suelo, puesto que mi sistema de referencia siempre estará en el suelo, la condición es que la altura será 0. Nos vamos a las expresiones correspondientes al tiro vertical, que recordemos que son estas dos de aquí. Y la ecuación de la altura. Partiendo del dato de que i es igual a 0 y teniendo en cuenta que me da el tiempo y me pide la altura, lo ideal es irnos a esta expresión matemática. Si sustituimos valores, tendremos que altura, que en este caso es 0, por lo tanto, 0 será igual a la altura inicial, que es lo que me está pidiendo, más velocidad inicial por tiempo, puesto que lo dejo caer, será 0, menos 4,9 por el tiempo al cuadrado, que son 2,4 segundos. Si despejamos la altura, tendremos 4,9 multiplicado por 2,4 al cuadrado, que en este caso obtenemos un valor de 28,2 metros. En el apartado b, nos pide la velocidad justo cuando llega al suelo. En este caso, nos iremos a la primera ecuación. v es igual a v sub 0 menos gt. Velocidad inicial 0, menos 9,8 multiplicado por el tiempo que tarda en caer, tiempo que es de 2,4 segundos. En este caso, si realizamos la multiplicación, obtenemos un valor de menos 23,05 metros por segundo. Velocidad negativa, puesto que es un movimiento descendente.